Con más música para toda la gente bonita de Tupolón 5, un guerrero viejo Y nos vamos recordando al señorón Joan Sebastián Elitito Paisano, nosotros viejo Y que suene la jubilera viejo, ingeniería de audio Por ahí se unen monitores para el banda por favor Que bonitos ojos tienen la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonitos que me quieras tanto como yo la quiero Y ay que dulces son las uvas y que codiciado el oro Y que margas son las penas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la prietita que adoro Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonito es que me quieras tanto como yo la quiero Muchachita de ojos claros con boquita de sandía Tus ojitos son los varos que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros ya verás como algún día Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Y diga a todos tus enamorados que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados pronto va a realizarse mi sueño Y diga a todos tus enamorados que ahora si ya tienes sueño Y diga a todos tus enamorados que no es malo Y diga a todos tus enamorados que no es malo Y dos de golondrina cachetitos de manzana Y nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Y dos de golondrina riso y neus y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y brillas Me la escondieron sus padres No quieren que ella me quiera La busco todas y las tardes Pero es inútil mi espera Me la escondieron sus padres ¿Por qué querer que me olvides? De saber que el cariño más crece si se prohíbe Que el cariño le hace mi amor Amor bien intencionado Y en esta vida, señor No es suerte para el hombre honrado Muy bien, muy bien Ahí está Popurrí de Juan Sebastián, si no me equivoco Niños Dicen que el amor de madre no tiene límites Y efectivamente así es A ver, señora, pase, por favor Pase Sí, sí, porque esto hay que hacerlo bien Decía uno de mis tíos Cuando hagas un favor, hazlo bien, si no, no lo hagas Y vamos a ver, esta dama anda pidiendo una cooperación voluntaria Dice, buenas noches La señora Rosa Ortiz Ramírez les pide su apoyo para su hija Jéssica Con la edad de 13 años, sí Bien Está enferma de anemia aplásica Ella requiere de transfusiones de sangre y plaquetas Cada semana y debido a esto se le recetó un medicamento muy costoso Muy bien ¿Vino la niña con usted? No está Bueno, ¿usted es de aquí? ¿De dónde es? Tengo desampicación Tengo desampicación Tengo desampicación Tengo desampicación Gracias.